Vamos con nuestro cuarto ejercicio, amigas. Vamos a hacer elevaciones laterales para hombro. En esta ocasión lo vamos a hacer sentado para tratar de mantener mejor la postura o la técnica del ejercicio y hacer lo menos que se pueda trampa. Vamos a ver a Ale. La espalda erguida. Y abrimos. Recuerden siempre tener una pequeña flexión en el codo para evitar alguna lesión en los hombros o en los mismos codos. Y al final del recorrido, mantener, aguántalo un poquito arriba. En la misma posición las tres articulaciones para evitar alguna lesión y hacerlo de la manera correcta. Vamos. El ejercicio continuo. Y subo a un plano recto con el hombro. ¿Sí? Vamos. ¿Sí? ¿Sí?